Buenas tardes amigos. Ya saben que yo no soy de hacer videos, nunca en mi vida creo he hecho un video. Pero hoy estoy en la necesidad de hacer uno. A ver, comentarles y explicarles todo lo que pasó en San Miguel. Primero que nada, el atentado era en contra de mi persona. Y por supuesto, contra Conrado y contra su papá. Alguien de ahí, del pueblo, no sé quién, no sabemos quién, fue el que traicionó. Tenían la gente adentro. Yo vivo en San Miguel, tengo mi casa a una cuadra de la presidencia. Yo creo que todo el mundo la conoce y todo el mundo sabe dónde yo. Salgo en mi casa porque acordamos una reunión con el presidente, con su papá, con el grupo que traen de La Paz. Por los hechos que habían pasado, un video antes lo subieron un día antes, dos días antes no se subieron un video. Nosotros creíamos que era falso, que la gente no estaba ahí. Nos confiamos. Fue confianza, no fue otra cosa, fue confianza. Pero igual tomaron la decisión ellos de hacer una reunión para extremar precauciones, para lo que sea. Gracias a Dios, siempre ando en blindada, nunca ando con gente ahí en ese pueblo porque lo consideraba igual que Arcelia, igual que los demás pueblos, muy tranquilo. Que pasa, llego y comieron ansias estos cabrones, no me dejaron bajar. Si me hubieran dejado bajar, ahí estuviera yo también. Alcancé a salir, dejaron la camioneta desbaratada. Ya no vi qué más pasó. Salgo rumbo a, ¿cómo se llama? San Francisco, Valle Luz, rumbo a Valle Luz. Yo tenía mucha gente en todos los cerros, en todas las brechas por lo que se hablaba. No creíamos, la verdad, nunca creímos que alguien se fuera a atrever a hacer eso. Nos voy rumbo a San Francisco, nos siguen, me siguen más bien, porque nomás iba a ir el comandante Colima. Me siguen, estaban los muchachos de nosotros ahí, llego con ellos, llegan ellos, los, este, dicen ser tequileros, no sé qué grupo sean. Bueno, con los únicos que teníamos problemas era con, este, con los tequileros. Más el presidente, bueno, también era pleito a nosotros porque iniciamos la lucha juntos, el presidente y nosotros. La venganza no es buena, yo sé que no es buena, pero, ¿cómo se llama? Las cosas se salieron de control, nos llegaron donde estábamos, por aquí traigo unos videos ahorita que voy a, enseñarles, donde iban siguiéndome a mí, pensaron que yo no llevaba gente, que no, que yo iba ya de huida sin gente. Y nos llegan allá donde estábamos, aquí es uno de los videos. No, 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 no. No, 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 no.